Listo, chicos. Entonces, empezamos con nuestro trabajo. En la página sesenta y ocho nos vamos a la actividad tres, que nos dice, obten la medida de los ángulos. Vamos a ver, obten la medida de los ángulos. Vamos a ver. Mandé. Y la uno y la dos. ¿No está hecho todavía? No, profe. Vamos entonces. Vamos entonces a la página. Bueno, ahorita digo, si nos, si nos pasamos, yo digo, creo que estamos pasándonos de páginas. Vamos entonces a la parte número uno. Dice, escribe la clase de ángulos que forman los siguientes objetos. Mi pregunta es la siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Emily, Emily Garzón, por favor, ayúdame. En el cuaderno tenemos ya hecho la clase de los ángulos. Está hecho. ¿Qué es lo que está haciendo? Revísale, por favor. Ya, ya voy. Que diga ángulos y sus clases. No, profe. Profe, no, no hemos hecho. No, profe. Entonces, eso es lo que tenemos. Solo la carácter, la profe. Ya, entonces, eso es lo que debemos hacer, entonces, en este momento. De gana nos vamos a adelantar. Porque esa es una aplicación de, de lo que. Entonces, saques un cuadernito, por favor, muchachos. Vamos a poner, ¿cómo? Título. Profe, sacamos el libro o el cuaderno. El cuaderno, por favor. Cuaderno de, el cuaderno de geometría. Así es. Profe, nosotros solo tenemos un cuaderno. No, no hay problema. Sí les dije que pueden dividir el cuaderno de mate también para hacer la geometría después. Ya, los ángulos. Yo no tengo ningún cuaderno de geometría. Yo solo tengo mate. Profe, eso lo hacemos en el cuaderno de geometría. Así es, sí, en el cuaderno de geometría y medida. Entonces, vamos a ver. Los ángulos es la unión. Profe, eso es el organizador. Profe, en geometría no tenemos el organizador. No, 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 no hay organizador de geometría. Porque está en matemática incluida. Los ángulos es la unión de dos semirrectas que se unen, que se unen en un punto llamado vértice. Profe, esto es la unión de dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Y que se unen, nos dice, en un punto, en un puntito llamado vértice. Para lo cual, entonces, vamos a decir que este es el lado inicial. Y vamos a decir que este es el lado final. ¿Y qué nos dice? Que la abertura, que esta abertura, esta abertura de aquí. ¿Esto es la geometría y medida? Sí, esta geometría y medida. Corresponde a un ángulo. Este es el ángulo, la abertura, que forman la unión de estas dos rectas. Eso es la... Eso es un ángulo. Ahora vamos a ver clases de ángulos. Tenemos el ángulo agudo. Un ángulo agudo. Un ángulo recto. Un ángulo obtuso. Vamos a ir poniendo cuál es la característica de cada uno de estos ángulos. El ángulo agudo. Está muy escrito. Donde dice... O sea, después del vértice, dice vaestura. Ahí. Ah, sí, 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 sí. Dice que es vaestura. Ya le ubico bien eso. No sé, copiamos todo eso. Ajá. El ángulo recto. Me hizo hacer todito mal. Ya me salió a... Va a en tu... 90 grados. Está mucho. Y el ángulo obtuso... Mide más de 90 grados. Mire, un ángulo agudo es un ángulo que tiene una abertura pequeñita. Un ángulo pequeñito. El ángulo recto nos dice que mide 90 grados. Y el ángulo obtuso es un ángulo muy grande, muy grande, que tiene una abertura grande, muy grande. Entonces, mire, este es el ejemplo de los ángulos. El ángulo agudo mide menos de 90 grados. El ángulo recto, este mide 90 grados, forma una especie como de L, ¿se acuerdan? De las rectas perpendiculares. Entonces, que también formaba un ángulo de 90 grados. Forma una L. Y el ángulo obtuso es un ángulo muy grande, muy grande. Esta es la característica de los ángulos. Copie, por favor. Profe. Dígame. En el recto dice, ¿es un cuadrado o un círculo? Es un cuadradito, porque forma un ángulo recto. Ya, gracias, profe. Listo. No le ponemos fecha. 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 Chau, chau, chau. Bye, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chao, profesor. Chao. Profe, este es el trabajo. Está bien. Perfecto, muy bien. Perfecto, chévere. Mateo, buen año, terminado. Perfecto, Mateo. Perfecto. Perfecto, puedes salir. Chao. Chao, chao. 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 Ja. Gracias. 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 Diego ya terminó, profesor. Perfecto. No fue una pregunta, teníamos que poner fecha. No, no vi, no hay problema. Ok, profe, gracias, chao. Chao. Profe, casi le digo si ha visto mi esfero rojo. No. 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 Gracias. 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 Ya, chicos, muchas gracias. Cuídense. Un lindo día.